Bueno, yo pienso que porque hasta ahora, porque hasta ahora él está presentando su finiquito porque no fue antes Bueno, lo que queremos ahora es que él asuma su responsabilidad y con cada uno de los proyectos también que hay en cada comunidad y en comités y toda autoridad que también tenemos derecho de ir a solicitar nuestros proyectos como comité entonces yo sí eso quisiera Sí, todos creo que nos dimos cuenta de eso pero pienso yo si él ya presentó ahora su finiquito pues yo pienso que los pueblos no solamente exigimos lo que es el finiquito sino que ahora pues haga su trabajo como debe de ser y atender a todas las personas a los pueblos en todas sus necesidades que ellas podamos ir a solicitar entonces eso es lo que yo pienso Otra cosa también que sería solicitarle al señor alcalde es de que haga rendición de cuentas a través de cabildos abiertos que eso sí lo exigimos yo como comité de mujeres también yo le suplico que haga caso a estas peticiones solamente ¿Pero los reyes? Bueno, yo lo que exigiría es de que igual verdad que arregle las calles las las avenidas ¿verdad? porque sí hay unas calles que están muy dañadas en nuestro en nuestro departamento ¿verdad? y que por favor haga caso de nuestras peticiones.